Muy brevemente, presidente, recordar que hoy es 9 de marzo y se cumplen seis meses de la masacre que hubo en Bogotá, en donde 10 jóvenes fueron asesinados presuntamente por uniformados de la policía. Necesitamos garantizar que no haya impunidad, que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación, que esto no pase a la justicia penal militar. 87 uniformados gastaron municiones esas noches, 44 ya tenían antecedentes. Hoy no hay una respuesta clara. La fiscalía no tiene aún todas las armas que utilizaron esa noche y necesitamos que las familias tengan verdad y tengan una reparación integral. Así que seguiremos exigiendo justicia y por supuesto le pediremos al distrito que siga acompañando claramente a las familias en la búsqueda de ese propósito que todos tenemos y es esclarecer lo que ocurrió esa dolorosa y trágica noche para los Bogotá. CC por Antarctica Films Argentina